y bueno pues vamos a empezar aquí a abrir nuestra bocinita que es importante que siempre le pongas el sello de garantía de la de la tienda donde lo compres y bueno pues por acá lo vemos y vamos a ver bien este es el el instructivo con el sello de garantía ahí está por aquí bueno aquí está el sello de garantía lo echamos para allá hay y bueno pues por acá está el instructivo ok y bueno pues nos menciona básicamente las funciones de esta bocinita ok vamos a ponerlo por aquí posteriormente bueno vamos a ver aquí su control la calidad pues es media la verdad es que está pues 22 le tienes que quitar este pequeño como plastiquito para que haga contacto la pila con el control y de esa manera pues ya pueda funcionar así que bueno pues este es el controlito está muy muy chévere vamos a ponerlo por acá y bueno viene también con su conector para que lo conectemos vía light y vía usb también aquí está para cargador aquí está y ahora sí vamos a sacar lo que es la bocina y bueno de este otro lado ya no tenemos nada más que esta cosa de burbuja que es muy muy adictiva estar tronando vamos a ponerla por acá y ya no tenemos nada en la caja y bueno de este otro lado esto está medio chistoso creo que es el protector para la antena si mire es el protector para la antena creo que se lo tienes que quitar ahí está para que lo puedas poner como el radio aunque yo se lo va a dejar así y bueno pues por acá ya estamos viendo las características de esta bocina que tiene el encendido el apagado adelante play next modo el usb aquí lo vemos el auxiliar ok y bueno pues por acá vemos aquí la pantallita el material es de plástico no tiene más allá de él y en la parte de atrás pues nada más tiene su entrada para lo que es la la pila en la parte de abajo vamos a ver qué tiene nada más tiene sus protectores para que no se lastime al ponerlo sobre algún lugar y bueno pues vamos a poner en acción a esta bocina a ver qué tal funciona y bueno amigos pues ya terminamos con este unboxing de esta bocina la verdad es que salió bastante buena está muy bien la verdad es que los bajos suenan bien está bien todo la verdad funciona de maravilla y bueno pues espero que te haya gustado este unboxing por favor no olvides suscribirte y regalarme un like por favor este vídeo también a esta bocina y bueno pues nos vemos en otro unboxing más chao chao bye